Este punto, era este punto que llegó para el Tenovo y nos quedan muy pocos habitantes. Claro. ¿Cuál Pichi Pellagüen? Pellagüen es el fondo allá. ¿Dónde era ese fondo? Ahí, aquí para allá. Pichi Pellagüen es por allá. ¿Por el fondo? Sí. ¿Tú te has llegado ahí o no? Yo me voy con coseca en la camioneta. No te voy a cosear porque ayer me lo vi. No me voy a cosear nada. ¿Sí? ¿Tú lejos estábamos ahí caminando? Sí, pero si caíste, te voy a pegar en la cabeza. ¿Este camioneta forestal igual? Pusco, checa. ¿No hay cuelos? No, así. ¿Sobre tarapas, tío? No. Saluda a la cámara. ¿No te ha salido Don Juan Conchera allí para arriba, Juan? ¿Dónde le voy? Por ahí y para allá. Por ahí y para allá.